Ya tu sabes Ram 1 de Panamá Each and every day ya me say Each and every night Ya tu sabes Ram 1 de Panamá Estoy hablando del llamado De Jesus Christ Con todo mi corazón Te mando mi música Llena de amor y pasión A la gente de Panamá Christ se lo vi Gloria a Dios